Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Kirby PSA en Dreamland Ya estamos frente a la batalla contra el jefe y si, se preguntarán por qué en el anterior capítulo no tuve una batalla contra el jefe como en los anteriores niveles Bueno, ya verán, ya verán por qué Y listo, nos enfrentamos, bueno, en teoría, esa música de la batalla contra el rey Deddy es casi, o sea, fue casi sacada, fue utilizada en Super Smash Bros. Melee, en ese mismo escenario, en la fuente de los sueños Bueno, es muy difícil predecir al rey Deddy Y esquivamos y... Bueno, más bien es difícil predecir al rey Y está inflado y casi me aplasta Me van a aplastar ahora Bueno, me tropecé Pero no pasa nada Me voy a enfrentar ahora mismo Y esquivamos Uy Bueno, en teoría Esquivé al rey Deddy Toma Y Es muy difícil predecir Sus movimientos Salta Y Plaf Y se infla Persecución A tope Toma Uy Bueno O era eso O me daba Toma Uy Falle Uy Falle Y Nos Me queda un toque de vida Así que no me conviene recibir otro ataque del rey Toma Ups Bueno Y ese es el último La última vida Y Vámonos Uy Eso estuvo cerca Y Listo Cada vez voy aprendiendo Los movimientos del rey Deddy Y Y listo Bueno Un poco más Y Le absorbo la estrella Para Luego lanzársela Pero bueno Uy Eso estuvo cerca O era eso O me podía dar Con el martillo Otra vez se infla Y Listo Uy Eso estuvo cerca De absorber Y Toma Y Y Toma Vamos Atrápame Ole Eso estuvo cerca Y Y Listo Uy Eso estuvo De lujo Vamos a A enfrentarnos Al rey Deddy Y Y Si Para ser un jefe Final Si que es bastante Difícil De luchar Además Que para hacer un juego Prácticamente Fácil Es curioso La dificultad De ese jefe Ups Y Listo Bueno Me puse Nervioso Uy Eso estuvo cerca Y Listo A eso Llamo yo Un buen Aterrizaje El rey Deddy Si que hizo Un buen Aterrizaje Y Lo hemos Derrotado Y Con La última Vida Que me Quedaba Toma Toma Y Kirby La coloca Pero se manifiestan Las pesadillas Eso es malo Pero Kirby Va a detener Tom Y Tenemos la varita estelar Por suerte Para enfrentarnos A las pesadillas Y si Les Cuento De una vez Les comento De una vez Que este jefe Es más difícil En ese modo Que En lo siguiente En esa fase Que en la siguiente Listo Toma Uy Esto estuvo cerca Ya Ese EP Es bien difícil En esa fase Más difícil En esa fase Que en la siguiente Uy Esto estuvo cerca Pero mira Este señor Combo Y Lo hemos Derrotado Y Cogemos La estrella Remolque Antes de que Caigamos Al suelo Y El combate Final Se es En la luna Y Llegó el momento De enfrentarme A nadie más Y nadie menos Que Las pesadillas Listo O no Allá vamos Y esta vez No me conviene Perder Perder Toma Le damos Un buen Golpe Y nos Situamos Por detrás Para darle Con un solo Salto Si lo Alcanzo Con buena Precisión Le hago Algo Algo De daño Toma Que buena Táctica Atacarlo Por la espalda Y Listo Luis Listo Bueno Acabamos Toma Pudo haber sido Peor Toma Relativamente La forma De espera Más Difícil Que En esa Forma Toma Bueno Me acaba De dar Aún con Esa Varita Estelar Tiene Su Punto Ciego Toma Uy Si esto Estuvo Cerca Las Pesadillas Vamos A ver Uy Cree Que No Cubriéndose Por delante Lo va a Salvar No Pues Lamento Decepcionarlo Pero No Va a Ser Así Nos Queda Un toque De Vida Hay Que Tener Mucho Ojo Y Toma Es como Un estilo Samurai Lo que Manifestamos Y aquí Tenemos La varita Estelar Apareció De repente En la fuente De los sueños Usala En la batalla Final Contra Las Pesadillas Así Lo haré Y lo Estoy Haciendo Toma La capa Cubre Su Punto Débil Es como Una especie De drácula O algo Por el estilo Bueno No se va a Cubrir Toma Aquí Parece Como Se veamos Desplazando Un scroll Lateral Uy Esto Estuvo Cerca Una Imprudencia De mi Parte Uy Mira Que Estilo Bueno O Era Eso O Me Daba Las Estrellas Corremos Deprisa Y Le Atacamos Esa parte De adentro Que es Como un Tornado Ese es Un Punto Débil Como Lo habrán Notado No Señor Estamos A muy Poca Vida Y Estamos Dándole Poco A poco Una Golpiza A Las Pesadillas También Conocido Como Nightmare Bueno Técnicamente Nightmare Es Pesadilla En Inglés Y Toma No Va A Ejecutar Su Ataque Y Lo Digo Yo Bueno Fue Un salto Muy Mal Calculado Vamos A ver Con Que Saldré Saldría Serio Bueno Segundo Round Y Esa Vez No Voy A Descuidarme Esa Vez No Voy A Descuidar Esa Batalla Esa No Voy A Descuidar Esa Batalla Voy Voy a Evitar Recibir Daño Lo Menos Posible Bueno Con Un Poquito De Daño Me Basta Como Para Para Tratar De Derrotarlo Bueno Recibí Dos Dos Golpes Y Acabamos Con Las Pesadillas En Primera Fase Pero Todavía No Se Acabado Todavía Y Nos Enfrentaremos A Las Pesadillas Ya A Mitad De Vida Esa Vez Trataré De No Descuidarme Y Darle En El Momento Justo Parece Como Estuviéramos Desplazándonos O Algo Por El Estilo Golpe Bajo Toma Toma Aquí Viene Vamos A Toma Cubriéndose La Parte Del Frente No Le Ayudará Y Las Pesadillas También Se Teletransportan Vamos A Ver Toma Toma Balanzando Las Estrellas Al Frente Y Yo Estoy Por Detrás De Las Pesadillas Una Maniobra Bastante Estratégica No No Creen Uy Ya Me Engañó Toma Pero No Casi Me Engaña Bueno La Varita Estelar Hacer Las Vez De Espada O Martillo Cuando Hago Cuando Giro Cuando Salto Y Pulso B Cuando Salto Y Ataco Automáticamente Con La Varita Estelar Haces Esa Misma Técnica Del Ataque Giratorio Toma Y Este Poder De La Barita Estelar La Utilizamos Solamente En La Batalla Contra Las Pesadillas Ups Demasiado Tarde Demasiado Tarde Toma No No Señor Yo Te puedo Atacar Por Detrás Si Se Cubre Toma Ya Ya Está Esa Mitad De Vida La Especie Ya Están A Mitad De Vida Toma Antes De Que Empiece A Ejecutar Su Ataque Toma En La Versión Del Nes Parecía Como Una Especie De Drácula De Un Vampiro O Algo Por El Estilo Como Especie De Vampiro O Algo Por El Estilo Toma Esto Requiere Unos Reflejos Bueno Ni Tantos Realmente Poner Cuidado Su Patrón De Ataque Ya Está Si Está A Punto Atacar Si Se Expone Su Punto Débil Que Es Lo Que Cubre La Capa Como Una Especie De Tornado Simplemente Saltamos Y Le Damos La Opción Es Usar Usar B Que Es Disparar Estrellas Con La Barita Estelar Como Lo Hicimos En La Primera Fase Toma Lo Atacamos Cuando Subo Boca Abajo Cabeza Abajo Iba Decir Boca Abajo Pero Es Cabeza Y No Boca Uy Me Pudo Haber Pillado Estas Pesadillas Me Pudo Haber Pillado Es Una Este Jefe Es La Manifestación De Las Pesadillas Y Toma Me Queda Un Poquito De Vida Y Nosotros Nos Quedan Dos Toques De Vida Vámonos Y Se Cubre Vámonos A Atacar Y Uy Me Demore Pensé Demasiado Y Me Queda Un Toquecito De Vida Uy Hubiera Final Épico Pero Bueno De Todas Maneras Hemos Acabado Con Las Pesadillas Con Una Sola Vida Con Un Solo Toque Vida Que Diga Hemos Completado El 100% Y Ahora Puedo Elegir Extra En El Menú Comenzar Perfecto Eso Significa Que Hemos Completado El 100% Una De Las Raras Veces Que Lo Hago En El Canal Completar El 100% De Un Juego En Algunos Los He Completado Como Por Elegio Dragon Ball Z Sagas Y Cosas Por El Estilo Incluso En Super Mario Bros 3 Que Me He Pasado Todo Todos Los Niveles Todos Kaboom Hemos Explotado Gran parte De la Luna Hemos Destruido Gran parte De la Luna Era Luna Llena Hasta Que Kirby Pelicontra De Dos Pes Ellas Nuestro Héroe Kirby Lucho Pero El Rey Desde Desde No Quería Hacer Ningún Daño Pues Si No Estaba Intentando Destruir La Fuente De Los Sueños Todo Empezó Cuando Las Pesadillas Aparecieron En La Fuente Las Pesadillas Se Metieron En Las Corrientes De La Fuente De Los Sueños Causando Estragos Y Atormentando A Los Habitantes De Dreamland Cuando El Rey De 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 Escondió La Barita Estelar El Origen Del Poder De La Fuente De Los Sueños Estaba Escondiéndola De Las Pesadillas Eso Lo Explica Todo Usando El Poder Del Rey De 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 Kirby Consiguió Derrotar A Las Pesadillas Ahora La Barita Estelar Ha Regresado A La Fuente Todo El Mundo Volver A Soñar Así Que Agüeca Tu Almohada Prepárate Para El Más Reparador De Los Sueños Y Listo Al Final El Rey De 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 Nos Quería Hacer Daño No Quitó La Varita Por Maldad Ni Nada Por El Silo Sino Que Quería Evitar Que Los Habitantes De Dreamland Sufieran Por Las Pesadillas Pero Al Final Kirby Ha Salvado El Ha Salvado Las Los Sueños De Los Habitantes Derrotando A Las Pesadillas Y Mira Eso Uy Que Maniobra La Del Kirby El Cuchillo Contra Whiskey Wood Y Por Cierto La Música Del Final Es Si Men Olor No Me Equivoco Usado En El Kirby Dreamland En El Primer Kirby Toma Y Aquí Señor Brain Señor Shine Contra La Rueda Es Curioso Los Créditos Son Bueno Sobre todo Es Un Remake De Kirby's Adventure En Los En Los Créditos De Kirby's Adventure Pasan Las Batallas Contra Los Jefes Con Respectivos Poderes Son Los Respectivos Poderes Bueno Después De Todo Es Una Remasterización Y Se Nota La Diferencia Entre Gráficos Bueno Que Espera Como Comparar El Nes Los Gráficos De Una Consola De Los 80 Con Un Nose Gráficos Del Tercer Milenio En Otras Palabras En Serio Yo No Pillaría La Fuente De El Poder Del 2000 No Y Contra Meta Knight Si o Si Tenía Que Usar La Espada A 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 Contra El Rey D D D D Y Por Cierto Ese Tanto El Rey D D D D D Como Las Pesadillas Fueron Muy Difíciles De Vencer Como Lo Habrán Notado 1993 Kid Biss Adventure Partners Y 2002 Para El De Pesadillas En Dreamland Ahora Puedo Jugar Un Minijuego Son Los Jefes El Fin Y Eso Es Todo No Se Olviden De Darle Like Si Les Ha Gustado Este Video Tampoco Se Olviden Suscribirse Si Todavía No Lo Están Y Tampoco Se Olviden Activar La Campanita Antes De Despera Me Pueden Enviar Saludos A Miguel Ángel Gamer Clásico Carla Velázquez Bas Trapo Daru RPG Daniela Gamer Historias De Terror Con Uncle Willy Y Todo Aquel Que Su R Sy Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.